Buenas tardes compañeros en estudio, en las últimas horas las autoridades de policía dieron a conocer un balance de los hechos registrados durante esta semana mayor en el distrito de Barranca Bermeja, entre ellos el caso de alias Tubia, quien fue abatido por las autoridades en el vecino municipio de Yondó, Antioquia. Hay unos resultados muy importantes, un resultado de nuestras fuerzas militares, lo relaciono porque fue aquí en jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia, donde fue abatido alias Tubia o Aureliano, principal cabecilla del frente de guerra Darío Ramírez del ELN. Asimismo las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de alias Nilsson y alias Caballo en medio de una persecución a quienes se le ensayó en su poder un arma de fuego. Estas personas fueron enviadas a la cárcel. El día de hoy es la captura durante esta semana de un bandido, un delincuente conocido con el alias de Caballo. Esta persona después de una persecución con nuestras unidades del modelo nacional, se logra la captura de este sujeto y se logra la incautación de una pistola tipo Prieto Beretta 9 milímetros. Esta pistola y la captura de otro sujeto que iba en compañía de alias Caballo, alias Nilsson, esta pistola estamos haciendo todo nuestro experticio técnico para lograr establecer que este sujeto pudo haber participado en muchos de los homicidios que se nos han venido presentando aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Por otra parte, las autoridades entregaron detalles acerca de la captura de Melkin Castrillón, de 22 años de edad, quien figura con circular azul de Interpol, requerido por diferentes delitos. Esto fue una actividad que, como lo manifesté, lo hizo nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en una actividad de control, de solicitud de antecedentes, requieren a esta persona a través de la verificación de su cédula y con nuestro dispositivo que conocemos como PDA, se verifica y ahí es donde le figura que está requerido por una autoridad. Inmediatamente lo trasladamos a nuestra estación de policía en Barranca Bermeja con todos los protocolos y todo, digamos, el cuidado que se tiene con estas personas, se lleva hasta la estación de policía y lo tenemos en la estación, mientras obviamente verificamos el requerimiento si estaba vigente o no estaba vigente y posterior a eso nos confirma que el requerimiento estaba vigente, un requerimiento a través de la Fiscalía Primera Especializada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas. En cuanto al tema de convivencia y seguridad ciudadana, las autoridades dieron a conocer que lograron 33 capturas por diferentes delitos, además de incautación de armas de fuego, armas traumáticas y armas blancas. Por otra parte, realizaron 55 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Logramos la captura de 33 personas por diferentes delitos, de las cuales 26 fueron en flagrancia y 7 por orden judicial. Asimismo se incautaron 5 armas de fuego, 4 armas traumáticas, que es la que nos han venido realizando los diferentes hechos también de afectación, de hurto y también cuando quieren cometer un hurto, pues obviamente también nos han resultado algunas personas lesionadas a través de la utilización de armas traumáticas. Y un arma de fuego, la pistola Prieto Beretta que mencionaba que tenía este delincuente alias Caballo. Asimismo, 10 armas blancas incautadas. Durante la semana mayor se realizaron 55, se aplicaron 55 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia, 4 motocicletas incautadas y 2 motocicletas recuperadas. Este es el reporte entregado por las autoridades de estos hechos registrados en el marco del Plan Semana Santa por la Vida, llevado a cabo durante la semana mayor. Eso es todo por ahora, sigan ustedes en estudio con más información.